Los números rojos se han impuesto este lunes en los mercados de renta variable. Las plazas asiáticas han cerrado esta madrugada con importantes caídas pero han sido mucho más moderadas en Europa. El IBEX 35 se ha dejado un medio punto porcentual y se ha vuelto a dejar una jornada más de la resistencia clave, los 9.410 puntos. En el IBEX se han pesado bancos y eléctricas. El Banco Sabadell, CaixaBank y Bank Inter se han dejado más de un 2,5% pero por delante de ellas ha sido en Agas una jornada más el valor más castigado. Casi 5 puntos porcentuales se ha dejado en medio de las novedades regulatorias de la CNMC. También hoy ha caído con ganas IAG, el grupo de aerolíneas entre las que se encuentra Iberia, se ha dejado casi 2 puntos porcentuales después de conocerse que tiene que hacer frente a una multa de 183 millones de libras en Reino Unido después de destaparse en el pasado ejercicio datos de una de sus filiales, British Airways. Y en Europa que ha pesado las tensiones entre Estados Unidos e Irán después de que Irán haya anunciado este domingo que va a aumentar su enriquecimiento de uranio y se va a saltar así la norma que se puso en 2015 en el pacto nuclear. También ha pesado hoy en Alemania el anuncio de Deutz-Bahn de un despido de casi 18.000 empleados de aquí a 2020. Sus acciones han sido hoy las más castigadas del DAX alemán y se han dejado más de 5 puntos porcentuales. Y todo esto en una sesión en la que en Estados Unidos los inversores también optan por la recogida de beneficios tras los máximos anuales en los que cerraron el viernes la mayoría de sus índices después de conocerse un buen dato de la semana.